Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Cambridge de gira por las Bahamas. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge apareció con un deslumbrante vestido estilo Grace Kelly y parecía encontrarse a un mundo de distancia de la húmeda regata de esa tarde, mientras ella y el príncipe William asistieron a una cena brillante en la última parada de su gira por el Caribe para conmemorar el jubileo de platino de la reina. Kate deslumbró con un vestido griego hasta el suelo hecho a medida por la diseñadora de bodas británica Philippa Lipley, combinado con un bolso de mano Hayworth de satín azul, el cual tiene un costo aproximado de 300 dólares de Lulu Guinness, mientras que William lució elegante con un blazer de terciopelo azul y una pajarita o corbata de moño en el hotel Grand Hyatt Bahamar, en Nassau. La duquesa combinó su apariencia chic con brillantes zapatos de tacón de aguja plateados y joyas de nácar a juego de la lujosa marca francesa Van Cleef & Arpels, que en conjunto cuestan casi 14 mil dólares. El collar y los pendientes son de su colección Magic Alhambra. La pareja real asistió a una recepción organizada por el gobernador general, durante la cual tuvieron la oportunidad de conocer a líderes comunitarios y personas notables de todas las islas de las Bahamas. Kate y William también tuvieron la oportunidad de hablar con la ganadora de Miss Bahamas 2021, Sienna Evans, quien representó al país en el 70 o 70 certamen de Miss Mundo la semana pasada en Puerto Rico. Este evento tuvo lugar después de que el príncipe William y Kate saludaron a las multitudes y a los pescadores locales mientras caminaban por la bahía de Montague en New Providence en la última parada de su gira por el Caribe. Durante el evento de la regata, Kate fue fotografiada con una camisa polo blanca y pantalones cortos chinos de color crema, que combinó con sus zapatos deportivos superga blancos que usó anteriormente en Belice, mientras que William se puso una camisa azul informal y pantalones cortos negros. En el marco de las celebraciones por el jubileo de la reina, en las aguas agitadas, el duque navegó hacia la victoria en una carrera contra Kate el día de ayer durante una regata que fue afectada por la lluvia en las Bahamas. William zarpó en un icónico balandro de las Bahamas llamado Susan Chase, mientras que Kate abordó un barco llamado Ant's Nest 2, algo así como nido de las hormigas número 2. También lucía una gorra blanca una vez que estuvo a bordo con sus compañeros de tripulación que tenía el nombre del barco escrito en rojo. El barco de William llegó unos cinco minutos antes que otros cuatro, incluido uno que llevaba a bordo a la duquesa de Cambridge, quien llegó en último lugar junto con su tripulación. Esta fue la segunda victoria consecutiva para William, quien venció a su esposa en la regata benéfica de la Copa del Rey frente a la isla de White en 2019, cuando compitieron por última vez en el agua. Sin embargo, Kate triunfó cuando la pareja, que es muy competitiva deportivamente, compitió en yates en Nueva Zelanda en 2014. La cena fue organizada por el gobernador general Sir Cornelius Smith, participando líderes comunitarios y héroes locales. Anteriormente se fotografió a Kate sosteniendo a un bebé recién nacido durante un paseo real con el príncipe William, mientras la pareja continuaba su gira por el Caribe, con una visita a una escuela en las Bahamas en medio de lluvias torrenciales. La pareja real saludó a las multitudes que se reunieron en la Plaza del Parlamento, antes de asistir al colorido carnaval Nassau, para celebrar el jubileo de platino de la monarca, junto al primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, y su esposa Anne Marie. Kate fue fotografiada hablando con una madre en la multitud y acunando la cabeza de su bebé antes del icónico desfile callejero, en el que los lugareños vestían coloridos disfraces y bailaban al ritmo de la música. La mañana de ayer, la pareja viajó a la escuela primaria Sybil Strachan en Nassau, donde visitaron una clase para conocer a los alumnos y al personal, y se unieron a la asamblea de la mañana con la duquesa de Cambridge bromeando diciendo que habían llevado la lluvia de Inglaterra con ellos. Kate, que llevaba puesto un vestido de self-portrait y joyas de la diseñadora de Bahamas, Nadia Irena, dijo mientras caminaba bajo un paraguas bajo la lluvia, oh Dios mío, el clima, lo siento, nos hemos traído la lluvia de Inglaterra. Y William también bromeó diciendo, hemos traído el clima, ¿no? De hecho, el Reino Unido disfrutó ayer de un clima inusualmente cálido, ya que las temperaturas alcanzaron los 19 grados centígrados, y la gente acudió en masa a las playas del sur de Inglaterra. En la clase de ayer, niños de escuelas de las islas de las Bahamas acudieron para conocer a la pareja. Las escuelas de las Bahamas estuvieron cerradas durante casi dos años, desde marzo de 2020 hasta enero de este año debido a la pandemia. En un discurso durante la asamblea, Kate les dijo a los niños, espero que no se hayan mojado demasiado viniendo aquí, y les pido disculpas por traer este clima británico con nosotros. La duquesa agregó, muchas gracias por una bienvenida tan cálida. Ella dijo que a los tres hijos de la pareja, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, les encanta estar junto al mar, y agregó, así que espero que puedan experimentar sus aguas cristalinas y hermosas playas en poco tiempo. Kate dijo, los últimos años no han sido fáciles para muchos de ustedes. Pareciendo emocionada, agregó, una de las cosas más difíciles que creo que todos hemos encontrado sobre la pandemia fue estar separados de las personas que amamos, pero también hemos tenido la oportunidad de redescubrir lo importantes que son nuestras familias y lo importantes que son nuestros amigos también. Los Cambridge también pasaron tiempo con trabajadores clave y personal de primera línea en una reunión informal en el Jardín del Recuerdo, también en la capital. El duque y la duquesa de Cambridge rindieron homenaje a los trabajadores de primera línea que lucharon contra la pandemia y compartieron sus métodos para hacer frente al trauma. Kate habló con el personal médico del hospital Princesa Margarita sobre la relación entre la aptitud física y mental. Después de los sucesivos confinamientos en el Reino Unido, debido a la crisis del COVID-19. El doctor Thomas Smith le dijo a la duquesa cómo los servicios comunitarios se habían visto sacudidos por las presiones de la pandemia y su preocupación por la salud mental de las personas. Él dijo, estamos viendo una mayor necesidad de ese tipo de servicios, especialmente en un entorno comunitario. Ha sido duro mentalmente para muchas personas. Nuestros servicios son realmente desde la cuna hasta la tumba, por lo que atendemos a todos, pero también es importante reconocer la necesidad de esas relaciones con la comunidad. Kate dijo, eso es tan correcto, tenemos que cuidar nuestra salud mental tanto como el aspecto físico. Creo que la gente lo reconoce cada vez más. Esta es la oportunidad perfecta para tener esa conversación, y la intervención temprana también es muy importante. Por su parte, el duque William habló con los miembros de la Cruz Roja de Bahamas que habían luchado contra los efectos del devastador huracán Dorian en 2019 y luego fueron desplegados para hacer frente a las bases de COVID. Él dijo, ustedes han estado bastante atareados, dos eventos sísmicos de este tipo, pero ahora una oportunidad para reconstruir para el futuro. Y supongo que ahí es donde ustedes vuelven a entrar con su experiencia. No queremos más desastres para ustedes. Esperemos que la Cruz Roja de Bahamas tenga unos años aburridos. Una miembro de los equipos de rescate llamada Christine Lightburn dijo acerca del príncipe William, lo entiende, él realmente lo hace. Puedes notarlo, él conoce las presiones del trabajo y nuestros roles. Nada podía prepararnos para la llegada del huracán Dorian, pero por la gracia de Dios tuvimos a otros que vinieron a ayudarnos. William transmitió algunas de sus experiencias personales con el equipo de emergencias aéreas. Cuando estaba en la ambulancia aérea hubo muchas ocasiones en las que tuve una experiencia en la que regresaba al final del día y no podía explicar por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Creo que es importante reconocer esto y darse cuenta de que no es normal. Y es importante reconocer que se debe acceder a cualquier ayuda que pueda si está disponible. Los Cambridge llegaron a las Bahamas desde Jamaica, donde fueron recibidos por multitudes eufóricas en el antiguo barrio de Kingston de Bob Marley y enfrentaron fuertes críticas de los activistas que buscaban reparaciones de la monarquía por su papel en la trata de esclavos. El biógrafo real Robert Jobson, quien acompaña a la comitiva real como periodista en este viaje, dijo, es fácil criticar la organización de la gira desde lejos. Mi evaluación honesta de alguien que ha cubierto estas giras reales durante 30 años es que quizás no se han adaptado a los tiempos. La pareja está aquí en un momento difícil. En Belice y particularmente en Jamaica se están dando pasos para poner fin a los lazos con la monarquía y expulsar a la reina como jefa de estado. Pero no hay intención de que abandonen la Commonwealth, de la cual ella es la cabeza y el príncipe Carlos también dirigirá. William y Kate no han dado un paso en falso. El llamado incidente en la cerca de Trenchtown ha sido groseramente tergiversado. Había una valla alrededor de un campo de fútbol y cientos de jóvenes que querían conocer a los jugadores, incluido Raheem Sterling, así como a la realeza. Todos se acercaron a saludar y darse la mano. Si el jugador de fútbol y los duques no lo hubieran hecho, podrían haber sido acusados de desahirarlos. En el panorama general, los visitantes siempre iban a encontrarse con un campo minado diplomáticamente hablando. En estos momentos se siente más como una entrega que como un recorrido tradicional. En el Caribe ha tenido impacto el movimiento Black Lives Matter, que se inició en tan trágicas circunstancias en Estados Unidos. La crítica de un antiguo pasado colonial británico ha sido fuerte. El llamado a las reparaciones por la esclavitud más fuerte. Y cambiando de tema, hablemos acerca de la princesa Aya de Jordania. No solo ha sido el divorcio más caro del Reino Unido. La princesa Aya de Jordania ha obtenido 650 millones de euros de su exesposo, el emir de Dubái, pero en el proceso de separación también ha habido huidas clandestinas, chantajes, escuchas telefónicas y gestiones diplomáticas. Todo bajo la sombra de una violencia machista. Y es que tal y como ahora lo ha confirmado un juez británico, el jeque Mohamed bin Rashid al-Mahqtoum, infligió abusos domésticos exorbitantes contra la que ya es desde hace meses su exmujer, según informa la agencia Reuters. El nuevo fallo judicial pone fin a tres años de batalla fuera y dentro de los tribunales y otorga a Aya de Jordania la custodia total de los hijos de la pareja, Halila de 14 años y el príncipe Sayed de 9. Tanto Aya de Jordania como el jeque han querido pronunciarse tras conocerse la noticia. Él, a través de una declaración emitida en su nombre, y pese a que los tribunales han dictaminado en su contra, ha asegurado que ama a sus hijos y mantiene su negación de las alegaciones realizadas en este proceso contencioso, según informa la agencia Reuters. Ella ha roto su silencio a través de un extenso comunicado en su página web personal, en la que afirma que todos estos años han sido un viaje aterrador y que si bien ha decidido callar durante este tiempo por respeto a la corte y para proteger a su familia, ahora necesita marcar el final de este largo periodo de litigio y expresar su más sincero agradecimiento a aquellos que les han apoyado. En su escrito, la hija del fallecido rey Hussein de Jordania dirige su gratitud hacia toda la familia jordana, pero en especial a sus hermanos el rey Abdala II y el príncipe Ali. Del primero, en concreto, dice que a lo largo de su terrible experiencia, se aseguró de que tanto ella como Halila y Sayed siempre sintieran los brazos protectores del reino hachemita de Jordania en Inglaterra, a donde los tres huyeron en abril de 2019, después de que la princesa temiera por su vida, algo que el juez consideró que había quedado probado el año siguiente. Antes de poner rumbo a Reino Unido, la princesa llegó incluso a encontrar una pistola sobre su almohada con el seguro quitado y a toparse en el jardín de su casa con un helicóptero con el que la amenazaron con trasladarla a una prisión en el desierto. Allá de Jordania tampoco se olvida de Fiona Shackleton, su abogada durante el litigio, de la que afirma que ha trabajado día y noche a lo largo de estos tres años para protegerles. La abogada, a quien se le apoda la Magnolia de Acero, ha gestionado también otras sonadas rupturas, como la del príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, y la del príncipe Andrés y Sara Ferguson. Y cambiando de tema, el príncipe Carlos y la duquesa de Conwell probaron el verdadero sabor de la tradición irlandesa el día de ayer cuando fueron llevados a la pista de baile para practicar algunos pasos del baile llamado Seili notoriamente enérgicos. Se vio a la pareja sonriendo y haciendo muecas simultáneamente mientras se les mostraban los pasos básicos, el 1-2-3, de una danza tradicional irlandesa en el centro cultural Bru Boru, en el condado de Tipperary, en el segundo día de su visita a la república irlandesa. Charles participó de buena gana y bailarines irlandeses profesionales le mostraron algunos movimientos, y aunque no estaba al nivel de los estándares de un river dance, adornó la pista de forma valiente con algunos golpes de los pies. Camila, por su parte, miró con júbilo como su esposo comenzaba el baile, mientras que otros miraban aplaudiendo, y la duquesa pronto se involucró y un voluntario entusiasta le mostró la pista de baile. El príncipe de Gales y Camila también siguieron los pasos de la reina cuando visitaron uno de los sitios más conocidos de Irlanda el último día de su gira por la isla, cuando hicieron un viaje a la roca de Cashel en Tipperary. Su visita a la roca de Cashel se produce poco más de una década después de que la reina y el duque de Edimburgo fueran al sitio. La reina y Philip visitaron la popular atracción turística, también conocida como la roca de San Patricio, y que alguna vez fue la sede y el símbolo de los reyes supremos de Munster. Charles y Camila posaron frente a las ruinas de la Catedral de Piedra antes de que les contaran una breve historia del sitio. Disfrutaron de una actuación de un core escolar, Cashel Community School, y firmaron el libro de invitados. La pareja fue recibida por el sonido de trompetas galesas irlandesas, similares a las utilizadas históricamente para celebrar la toma de posesión de los reyes en ceremonias que se remontan a la edad de bronce. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.